En Estados Unidos pues hicieron un estudio científico, ¿no? Construyeron dos edificios para analizar las diferencias entre el hombre y la mujer. Entonces construyeron el edificio para las mujeres. ¿En qué consistía este trabajo psicológico? La mujer entraba, había una puerta, en esa puerta había un letrero que hablaba de las características de los hombres que estaban detrás de esa puerta. Ella podía escoger un marido, un compañero, o decidía seguir al siguiente piso. Había una condición. Conforme iban subiendo pisos, no podían devolverse. O sea, lo que escogió, escogió. Así que entra la mujer al edificio de las mujeres y encuentra que hay una puerta donde hay un letrero que dice, detrás de esta puerta hay hombres que están guapos. Y la mujer... ¡Ay! ¡Ay! No, yo quiero más. ¡Yo quiero más! Y la subieron al segundo piso. En el segundo piso había una puerta con un letrero que decía, detrás de esta puerta hay hombres que están guapos y tienen dinero. ¡Oh! No, yo quiero más. ¡Yo quiero más! La subieron al tercer piso. En la puerta había un letrero que decía, detrás de esta puerta hay hombres que están guapos, tienen dinero y ayudan en la casa. ¡Oh! No, yo quiero más. ¡Yo quiero más! La subieron al siguiente piso. En el siguiente piso había una puerta con un letrero que decía, detrás de esta puerta hay hombres que están guapos, tienen dinero. Ayudan en la casa y dejan que la mamá de la esposa vaya a vivir. No, yo quiero más. ¡Yo quiero más! La subieron al último piso y había en la puerta un letrero que decía, detrás de esta puerta no hay hombres. pero hemos comprobado una vez más que la mujer nunca está contenta con lo que tiene. Al edificio de los hombres ponen el hombre en el primer piso y hay una puerta que dice, detrás de esta puerta hay mujeres que están buenas. No, yo quiero más. Yo quiero más. Y lo suben al segundo piso. En el segundo piso había una puerta con un letrero que decía, detrás de esta puerta hay mujeres que están buenas y no molestan. Dijo el tipo, no, yo aquí me quedo. Y se quedó ahí. Es más, el ciento por ciento de los hombres al que le han hecho este estudio se han quedado en el segundo piso. Nadie sabe qué mujeres hay en el tercero, cuarto, quinto, porque la verdad lo que al hombre le interesa es que la mujer esté buena. ¡Y no moleste! ¡Gracias!